A Panamá, a Australia, a Ecuador, ahí ya eliminatorias, ¿no? Cuatro de cuatro, ahí está. Tres goles de Inmaria y Enzo. No, lo de Enzo es para destacar. Dos goles, el Kuti. Muy bien, Cristian. Dos goles, Nico. Y dos también, de uno a Brasil. Eso habla del equipo también, tiene el goleo muy repartido. Exacto. Y cómo los defensores llegan al área. Ahora tenemos un gol de Lautaro, de Pesela, de Lo Celso, de Taglafico, de Montiel, de McAllister, de Almada y de Pared. No está Julián. Julián desde Croacia no hace. Lautaro se lo hizo a Costa Rica, por lo cual tampoco está hablando de nada. No, es que todos los rivales, salvo eliminatorias, todos los rivales fueron débiles. Lautaro creo que hizo un gol en 22 partidos. Sí, y Julián lleva 12 sin hacer. Y Julián hace 12 que no convierte. Es fuerte, porque si vos sumás las dos rachas y el gol convertido entre los dos, uff. Y tuvieron chance. Es muchísimo, claro que sí. Ayer tuvo una Lautaro de cabeza, muy claro. Que le dio al medio. Yo creo que tuvo más Lautaro que Julián. En el Inter toda la de... Ha tenido más situaciones de gol Lautaro Martínez, incluso Mundial, que no la supo resolver. Y quizás no tanto Julián. De hecho, ayer cuando convivieron en el equipo, me parece que a Julián Álvarez iba a hacer un laburo distinto al que hizo Lautaro Martínez. Hoy estuve pasando por una avenida, estaba haciendo una mudanza, ya se llevaban los muebles y todo. ¿En serio? Pregunté quién era, la casa de Monroy, me dijeron. Bien, claro. Ya se va a vivir a Europa. Porque el tipo no viene más. Y el otro, preparate, en cualquier momento. El tipo no viene nunca más, o sea, vive allá. Está radicado ya. Hay mucha curiosidad del departamento, ¿es bueno el departamento? El de... ¿Puedo hacer un video? Ah, está en el Nenotero. No, claro. Pero lo vi salir del departamento hace un rato. Sí. Del balcón. Sí. Balcón que está una cuadra M a la playa. Sí. ¿Usted fue, Edul? Sí. Una cuadra M a la playa, a una cuadra de la laguna. O sea, salís al balcón y ves agua por todos lados. Imponente. Es imponente ese lugar. ¿Y el señor Edul va a lo que hace el mismo distinto? Ahí vivió Edul. ¿Y ahora? Ahí vive Monroy. Qué bien. Ahí vivió Arevalo. Sí, sí. ¿Y Edul vuelve ahí? ¿No viniste un día? Ah, ah, ah. Un invitado. ¿Y tú viste? Yo salí al aire de ahí. ¿Y ahora vas? No, no me quería volver. Amor. Me até a la silla y no.